A ver, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio al curso de Corel Draw. En este caso, vamos a usar la versión 2020. ¿De acuerdo? Veamos. En la sesión de clase, que vamos a ver consecutivamente, vamos a ver, como ven acá, los siguientes puntos vamos a tratar. Conceptos del programa, las herramientas, básicamente, el uso de herramientas, el uso de nodos, medidas, configuraciones, colores, guardar archivos, y una variedad de cosas, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Todo esto lo vamos a dar de una manera muy práctica, muy sencilla. Básicamente, recomiendo siempre, practiquen todas las veces que sean necesarias, hasta que esto, ustedes puedan entender, básicamente, las combinaciones, como el uso de cada herramienta, la finalidad que tiene cada herramienta, y las combinaciones que puede usar con respecto a todo el entorno de Corel Draw. Ok, vamos a ver una pequeña introducción a lo que es el diseño gráfico, ¿no? Básicamente, un diseño gráfico, tú lo puedes hacer en cuernos de bocetos, en lápices, en borrador, o sea, reglas, equipos de cómputo, en cualquier tipo de ambiente, tú puedes desarrollar diseño gráfico, ¿de acuerdo? Básicamente, si hablamos de diseño gráfico, estamos hablando de crear, como ejemplo, ¿no? Un logo, un afiche, una marca, una publicidad, o simplemente lo que vemos ahorita, ¿no? Esto que podemos llamar como un banner, lo podemos generar también con diseño gráfico, ¿no? Puede ser un plano, una marca, cualquier cosa que tú quieras representar que tenga un sentido, un significado, o un mensaje, ello, tú lo transmites mediante un diseño gráfico, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver otros puntos, ¿no? Por acá tenemos, ¿no? Conceptos muy puntuales, lo que es diseño gráfico, qué hace el diseñador, qué es el diseñador gráfico, contexto por lo cual, ¿no? Lo pueden ver, lo pueden leer. Ok, vamos con la historia un poquito, ¿no? Si nosotros hablamos y decimos desde qué punto, desde qué inicio empieza justamente el diseño gráfico, tendremos que remontar desde las pinturas rupestres, ¿sí? Que nuestros antepasados generan todo el mundo, entonces el antepasado de todas las generaciones de todo el mundo, de todos los continentes, lo que hacían es justamente dibujar, ¿no? Las rocas mediante piedras, dejar símbolos, huellas, de maneras de cómo cazar, cómo vivir, cómo crear sus cuevas, qué comer, dejar justamente lo que en la actualidad conocemos como crónicas, ¿no? Básicamente ello, ¿no? De ahí va a pasar el tiempo y la evolución y todo, ¿no? Se crea justamente el papel, de ahí ya podemos ver la evolución de lo que tiene el diseño, ¿no? Acá vemos justamente otra evolución que tienes con la que es la imprenta, justamente este señor que define el término diseño gráfico, la evolución que tiene el mouse, básicamente esto ya lo vemos nosotros con lo que es el diseño en un ordenador, ¿no? Vemos la evolución tan grande que tiene, que pasa muchos años, aunque ahorita lo podemos ver así, de una manera muy, muy puntual esto, ¿no? Muy ligera. Ok, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos fases, ¿no? Todo es diseño, que básicamente si tú vas a crear algo, tienes que ponerle creatividad y tienes que compartir un mensaje, básicamente, ¿no? Si ustedes ven acá, ¿no? La combinación de colores, el rostro de este señor, su manera de vestir, el propio hecho de, miren, cómo combinar para generar esto, ¿no? Esta publicidad, ¿no? El mensaje que nos da. ¿De acuerdo? Es un contexto muy puntual que significa justamente con estos hechos, ¿no? Ahora, bueno, si vamos a lo que es Corel, pues Corel básicamente es un software, como muchos otros existen, valga la aclaración del caso, que nos permite realizar diseños gráficos vectoriales. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir el diseño gráfico vectorial? Básicamente es digitalizar todo lo que tengamos. ¿De acuerdo? Un ejemplo muy puntual, ¿no? Usando esta aplicación, que sí, no pertenece al diseño gráfico, pero sí podemos usar como un ejemplo. Miren, por ejemplo, ¿no? Acá creo un rectángulo. De hecho, el rectángulo puede ser muy pequeñito. Este rectángulo lo puede ampliar. Pero lo que quiero que ustedes vean, que el rectángulo, por más pequeño o más grande, que pueda tapar a lo mejor todo este contexto, que no lo voy a hacer, solamente esta parte, ¿de acuerdo? De manera figurada. Que también lo podemos cambiar. Perfecto. Contorno. Y ahora lo vuelvo a empequeñecer. Miren. Quiero que ustedes vean, que esta forma, por más pequeño que sea, por más grande que sea, por más cambios que le haga, no se va a poner, digamos, pixeleado, o lo podemos ver de una manera muy sencilla, definiendo el término borroso, ¿no? ¿Por qué? Porque está digitalizado. Todo lo que está digitalizado se denomina diseño vectorial. ¿De acuerdo? Todo lo que tienes, es un diseño vectorial. A diferencia, muy puntual, si ya tenemos una imagen, una fotografía, y le damos un zoom, y acercamos esa imagen, lo que vamos a ver, que es cada puntito de luz. Esos puntitos de luzes que vemos, se llaman pixeles. Y eso es lo que hace, cuando nos acerquemos una fotografía, muy pequeña, y lo agrandamos demasiado, le ponemos rosa. ¿De acuerdo? Esos son los contextos básicos, puntuales, que quiero hacer un aporte, con respecto. ¿Qué vamos a hacer? Diseños vectoriales, o diseños digitales. ¿Sí? Eso es lo que quiero que ustedes tengan, esa noción, de qué es este programa, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Para diseñar todo lo que queramos, o dibujar, crear todo lo que quieras, de manera digital. Básicamente, eso es lo que va a hacer. ¿De acuerdo? Ok, vamos a hacer una pequeña introducción, a entrar en sí al software. Para ingresar a Corel, vamos con el ejecutable, que es igual que el nombre, que se llama CorelDraw. Solamente, que le vas a quitar el, la CorelDrew, ¿no? Sería la pronunciación, más prudente con él. Bien. Entonces, con ello, vamos a dar inicio, a CorelDraw. Acá está, está anclado. O, puedo usar, por defecto, también el ejecutable, de igual manera. Corel. En los ejecutables, lo puedo escribir en mayúscula, minúscula, como tú gustes, no hay ningún percance. Este ejecutable, por si acaso, funciona para cualquier versión, sea esa versión, X3, X4, X5, X6, X7, X8, la 2018, la 2019, o la que tengo, la 2020, el ejecutable es, para todas las versiones. Enter, esperamos un momentito, acá nos va a dar la bienvenida, ¿no? La versión de CorelDraw, 2020, está cargando, lo vemos, es el año 2020, también, coincide con la versión, que era la interfaz, se manifiesta, pero un momento, listo, ya está, y nos genera lo primero, que es la interfaz de la aplicación de CorelDraw, ¿no? Está cargando, un momentito, para que aparezca la interfaz completamente, con lo cual, vamos a ver, lo que tenemos acá, ¿no? La pantalla de inicio, que nos genera, que se pone un momento en cargar, esta barra de menús, nuestras barras de herramientas, y con respecto, si vamos acá, tenemos justamente, todas las herramientas que vamos a usar, que están deshabilitadas, nuestra paleta de colores, ¿correcto? Eso, para generar un documento, de una manera más sencilla, por si acaso, lo que vamos acá, es un pequeño historial, de cuando has creado, donde lo has guardado, y todo ello, Como vemos acá, abajo aparece todo ello, cuando lo has creado, cuando lo has guardado, cuando lo has modificado, y todo el contexto. Ok. Primera opción, ¿quién es esta opción, que se llama, nuevo documento? Es una opción, pero vamos a suponer, que esta opción no esté, ¿sí? Lo voy a cerrar de intención, no está, porque por defecto, podemos habilitar esta opción, simplemente abrimos corre, y aparece esto, y ahora, ¿qué hacemos, no? Como que está ahí, todo en blanco, vacío, no hay ninguna opción, parece como que el corre, estuviera deshabilitado, ¿la entenderé yo, no? Bueno, vamos a archivo, en archivo tenemos, una variedad de opciones, por defecto, si vemos, no todas las opciones, van a estar habilitadas, como las herramientas, tampoco están habilitadas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no tenemos absolutamente nada, un stand blanco, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con ello, vamos a archivo, tenemos la primera opción, que se llama, nuevo, tenemos un atajo, un juego de teclas, que es control N, yo les recomendaría, que se comiencen a familiarizar, con los juegos de teclas, porque nos ayuda un montón, cuando queremos hacer, una variedad de interacciones, con herramientas, en lo que es la aplicación, tanto de Corel, o con alguna otra aplicación, ¿de acuerdo? Siempre les recomendaría eso, comenzar de poco a poco, a familiarizarse, con cada combinación, de juegos de teclas, en este caso, control N, o clic en nuevo, es igual, clicamos, y nos da primero, la bienvenida, de crear un documento, ¿de acuerdo? Si bien, esto nos puede hacer referencia, nos es un familiar, ese contexto, con otros programas, ¿no? De otras aplicaciones, que se denomina también, documentos, ¿no? Pero en este caso, es documento, para generar, también un diseño, ¿de acuerdo? Ok, lo primero que nos pide, es un nombre, el nombre, lo podemos cambiar ahora, lo podemos cambiar, después, ¿de acuerdo? Eso es diferente. Segundo, nos da por defecto, lo que es preestablecido, ¿qué tenemos acá? Opciones, Opciones básicamente, que nos sirve, para que la interfaz de Corel, las herramientas de Corel, se ajuste, al criterio, que queremos trabajar, queremos trabajar, de una manera personalizada, quiere decir, queremos personalizar, con nuestro criterio, con nuestra finalidad, con nuestro objetivo, que ya tenemos definido, queremos trabajar, con la manera, predefinida, que Corel, nos recomienda, queremos trabajar, para un entorno web, a lo mejor, queremos trabajar, para imprimir, que es en, CMYK, Cyan, Maguenta, Yellow, y Negro, Black, de repente, su finalidad es imprimirlo, CorelDRAW, te da esa configuración, de que tú puedas seleccionar, previamente, anticipadamente, todos los colores, que se ajusten, a los colores, que realmente, cuando tú vas a imprimir, van a salir, toma en cuenta esto, ¿sí? porque por defecto, tenemos nuevamente, las opciones predeterminadas de Corel, y también tenemos esta opción, que hace, justamente, un contraste con ello, que se llama, RGB, Red, Green, Blue, o Rojo, Verde, Azul, ¿cuerto? Como vemos aquí, tenemos los tres colores principales, colores primarios, que podemos hacer combinaciones, a colores secundarios, terciarios, cuaternarios, así una gama, infinita, de combinación de colores, tomar en cuenta, tú puedes tomar el RGB, usar todos los colores, que tú desees, ¿ok? Pero hay un detalle, ¿cuál es? Tú puedes tener, todos los colores, que te imagines, toda la gama, de combinaciones de colores, pero la impresora, si lo quieres imprimir, tu objetivo, tu finalidad, tu mira, ese imprimir, no va a tomar, todos los colores, ¿de acuerdo? Porque tiene una escala de colores, que se ajusta al, los que están aquí, ¿sí? Alcian, Magenta, Yellow y Black, bajo esa gama de colores, te va a dar las combinaciones posibles, de esta gama de colores, que tú puedas imprimir, entonces, tú puedes ver, muy bonito digitalmente, todas las gamas de combinaciones de colores, que tú deseas, los matices, que puedas generar, pero toma en cuenta, cuando tú lo imprimas, no va a salir esos colores, porque no hay impresora, que soporte, Red, Green, Blue, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, lo que tú haces, si quieres imprimir, tu objetivo es imprimir, toma los colores, que realmente vas a tener, y cuando los quieras imprimir, puedas tener esos colores reales, y no tienes con la sorpresa, de elegir una gama de colores, y cuando imprimas, sale un tono diferente, ¿bien? te va a usar razón motivo, de explicar, la diferencia entre esto y ello, pero si nosotros vamos a trabajar, de manera digital, no hay ningún problema, si tú no vas a trabajar, para el entorno web, entonces, ¿de acuerdo? Puedes trabajar tranquilamente, con RGB, ¿sí? Pero si piensas en imprimir, te recomiendo que hagas, bajo ese tipo de colores, pero si tú quieres trabajar, esta gama de colores, y después lo quieres imprimir, y lo puedes transformar, después de trabajar en RGB, a CMYK, también lo puedes hacer, más muy bien la recomendación, tus colores van a cambiar, tus tonos van a cambiar en algo, pero es muy detalloso, en cada combinación de colores, ¿de acuerdo? Entonces, mejor vea esto, si tu objetivo es imprimir, si tu objetivo no es imprimir, tranquilamente, puedes trabajarlo, por respecto, con toda la gama de colores, que puedas tener en el universo, ¿bien? Dejo ahí presente esto, lo dejo como está, pasa al siguiente punto de explicar, número de página, tú puedes trabajar, con una página, puedes agregarla, las cuentas que deseas, si quieres anticipadamente, puedes elegir, más cantidad de páginas, esto queda tu criterio, muy personal, puedes elegir uno, agregar todas las que deseas, a posterioridad, o puedes elegir varias, y tener diferentes páginas, para ir avanzando, el proyecto que quieras hacer, o el trabajo que quieras realizar, de igual manera, de igual manera, tenemos acá, las mismas opciones, por defecto, que nada, el modo principal, ya sabemos por qué elegir una u otra, ¿no? Cobra el octavo por esto, ¿no? Porque usualmente, uno cuando trabaja, tiene el objetivo, la final de imprimirlo, es por eso que va acá, tú puedes cambiarlo, que a tu criterio, tanto sea el virtual, elige el que tú es, no hay ningún problema, segundo punto, ¿no? Que dice acá, el tamaño, igualmente, tú puedes ahora, cambiar al tamaño que quieras, lo puedes, después de crear el documento, lo puedes volver a cambiar, el tamaño que tú deseas, a lo mejor, tú vas ahí, y creas un diseño en A4, lo bueno, como es vectorial, tú lo puedes seleccionar, lo puedes maximizar, lo puedes cambiar, por si acaso, sobre el diseño, en un A3, lo puedes cambiar, en un Jumbo, o un A5, y así a la medida que tú deseas, todas las veces que quieras, lo puedes ir rediseñando, ¿de acuerdo? Eso es lo bueno de trabajar, en, vectores, segundo punto, bueno, lo que es la medida, yo les recomiendo, al menos, en lo personal que trabajo, me gusta, es me trabajar con centímetros, lo siento más amigable, que trabajar en otras medidas, eso depende también, del criterio y cada uno, como tú te sientas a gusto, a lo mejor, yo prefiero, me hubiese a trabajar con píxeles, bueno, de acuerdo al contexto del trabajo, ustedes lo pueden modificar, tanto, como la medida, como, el tamaño de las páginas, como las medidas, que va a tener, ¿de acuerdo? Bueno, por respecto, prefiero dejarlo yo, en centímetros, en lo personal, la orientación, de igual, lo podemos cambiar ahorita o después, la resolución de imagen, ¿a qué nos sirve esto? Usame, mientras tú tengas más cantidad, de píxeles, por puntos, o puntos por píxeles, ¿de acuerdo? Va a ser que, vas a tener una mejor calidad de imagen, ¿de acuerdo? ¿Cómo decirlo? Si vemos estos tres puntos, vemos que son tres puntos, pero, ¿qué tal? Si en vez de ver tres puntos en todo este espacio, nosotros viéramos 50 puntos, ¿cómo verían? Toda una línea, ¿no? En pocas palabras, estaría subrayado, ¿de acuerdo? Cuando tú ves menos puntos, vas a ver la diferenciación, eso es lo que hace, esto en pocas palabras, que te dice, que va a tener la mejor calidad de resolución de imagen, esto es lo que va a generar. Entonces, retomando en punto, ¿no? Cierro esto, volvemos a archivo, vamos a la opción de nuevo, y lo que básicamente hacemos es, ok, opciones cambiar, ¿no? Porque esto lo puedes, lo puedes modificar a posterioridad, en ese caso, pero por defecto, las opciones que están, hay necesidad de cambiar algo, no es indispensable, solamente hay una pequeña presentación, explicación de cada uno de ellos, para aquí, ¿por qué? Simplemente le damos ok, y, ahí está, nos da la bienvenida, a la aplicación de CorelDRAW, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos, lo primero, que es la interfaz, nuestra idea de trabajo de CorelDRAW. Ok, si nosotros tenemos, por ejemplo, ahorita el tamaño de A4, en lo que respecta, al diseño, predeterminado que teníamos, nosotros lo podemos cambiar, ¿quién lo puede cambiar a un carta? ¿Quién lo puede cambiar a un oficio? ¿Te parece? Lo puedes cambiar a la medida que tengas por aquí, por acá, y a lo mejor no te gustan ninguna de esas medidas, ok, como es acá, tienes una opción personalizada, que tú lo puedes cambiar, por ejemplo, la hija está en pulgadas, ¿no? Tú a lo mejor lo quieres cambiar, por ejemplo, en puntos, en pixeles, en yardas, en millas, en centímetros, en metros, o por la que quieres trabajar, ¿con cuántos metros? Aquí es un banner más grande, ¿no? Por 5 metros, por 4 metros, sí, ¿no? ¿Está? Bueno, lo que entiendo es que es eso muy grande, ahí está, ¿vale? Ahí está, tenemos el espacio de trabajo, ¿sí? Y así lo puedes trabajar. Ahora, si tú dices, bien, yo lo tengo en metros, pero como que la medida no es muy amigable, pero sí quiero la medida que sea 5 metros. Ahora, lo quiero transformar en centímetros, va a ser mucho más cómodo trabajarlo en centímetros, porque así me enseñaron las clases. Lo puedes transformar en centímetros, ¿ves? Ahí tienes la equivalencia en centímetros. Así que no te hagas ningún problema, que si por ahí, alguna confusión entre la combinación, yo me pillo en 5 metros, pero yo siempre trabajo, por ejemplo, ponle, trabajas en yardas, trabaja, ¿no? Cada quien con la medida que más sea familiar, como más les guste, ¿no? A lo mejor tienes que ver un trabajo a otro lugar, ¿no? Puede ser a otro país, a lo mejor trabaja con otra persona, de manera internacional, tú lo trabajas a la medida que trabaja en la otra persona, lo canjea, Tú lo trabajas tranquilamente, como yo les recomendaría a lo personal, a centímetros. Pero bueno, va otra persona, y yo trabajo en picas, puntos, ¿vale? Mándale sus picas, sus puntos, ya. Él entendrá su medida, su equivalencia, ¿no? Simplemente haces transformar medidas equivalentes, ¿verdad? Eso es lo que quiero llegar, tú lo puedes trabajar a la medida que desees. Ok, si está muy grande, como ahora ha pasado, va, cliquemos acá, dejamos en el, se ha puesto muy pequeño, ¿no? ¿Listo? Simplemente, ¿qué hacemos acá? De 2%, le hicimos toda la página, y toda su normalidad, como les recomendé, bueno, lo vuelvo a poner a la medida de centímetro, en lo personal, pero yo voy a trabajarlo de esta manera, y así, podemos personalizar y cambiar. Si queremos, también lo podemos cambiar de esta manera, ¿sí? Básicamente lo que quiero, ahí te voy a decirle, tú elige la medida que quieras, cuando quieras, cámbiale la medida que tú desees, todas las veces que tú quieras, ¿no? Toma la medida, cámbialo, ok, elige tu medida, tu gusto, todo tuyo, ¿quieres cambiar la orientación? Todo tuyo, ¿de acuerdo? Eso queda, aquí te viene cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? La necesidad que tenga, lo puedes modificar todas las veces que quieras, ¿sí? Ahora, un punto más que quiero explicar, mira, me adelanto un poquito a esto, puedes seleccionar esta herramienta, que se llama rectángulo, puedes generar un rectángulo, ya está, clic, selección, ¿está? Voy a poner un colorcito, nada más, para hacer este ejemplo muy puntual, este naranja, o naranja no, acá tienes un nombrecito, para ser específico, se llama naranja otoñal, ¿sí? Ok, tú dibujaste, diseñaste en A4, y quieres cambiarlo, a oficio, ¿está? Lo único que harías es, redactar tu, diseño, pero, ¿qué tal? Si lo quieres cambiar un tamaño mucho más grande, por, sea el caso, ¿no? Fue tan bonito tu diseño, que tuvo una pegada grande, entonces, lo quieren convertir, de un afiche, A un mural, por ejemplo así, mucho más grande, ok, cambias a metros, vas acá, ponle que sea de 3 por 2 metros, un ejemplo, ¿está? Bajo el zoom, para que vean que la diferencia es, muy, pero muy notoria, ¿no? Bueno, tomas tu diseño, lo expandes, ¿está? Lo puedes duplicar, ¿está tu diseño? O simplemente puedes hacer eso, ¿no? Para no duplicar, tomas tu diseño, lo giras, aquí, quiero mostrarle que tu diseño vectorial, no va a perder la calidad, eso lo quiero ahorita demostrar, ¿de acuerdo? Las herramientas las mojas poco a poco, no se preocupen, quiero que tú, ¿está tu diseño? Muy grande, pero a lo mejor lo quieres también pequeñito, porque lo quieres imprimir para, no sea, algunos, algún marketing, alguna, línea, alguna cadena publicitaria, digamos, algunos caramelos, por ejemplo, no cositas, lo tienes que ver así, muy, muy, muy pequeñito, está muy pequeñito, comparación a yo, al que está, ahí está yo, ¿ves? Y ese pequeñito, lo puedes, volver otra vez, muy, pero muy, muchísimo más grande que el otro, lo que quiero que se vea, no pierde su resolución, ¿ves? Está ni tío, está clarito, ¿sí? ¿Ves? Está clarito, está claro, no se ha puesto borroso, y nada, por el estilo, ¿no? A comparación, si lo vemos esto, como una imagen, sí va a pasar esto, ¿verdad? Yo quiero ver que ustedes, calcen primero esto, puedes tener acá formas, y transformarlo, ¿por qué? Porque esto es un diseño, que se denomina, vector, ¿ok? Voy a borrar todo esto, quería solamente explicar, este pequeño contexto, voy a volver todo a su normalidad, como le digo, tamaño, que tenga toda la página, ahí está, vuelvo a dejar lo principal, básicamente, ¿cuál es la intención aquí? Que tú puedes ver, que puedes cambiar todas las medidas que quieras, y cuando trabajas con un programa como esto, que es diseño digital, y vectorial, tu calidad de imagen, nunca se va a perder, puedes dibujar lo más pequeñito posible, con lo más gigantesco posible, y se conserva, pequeñito, gigante, super gigante, mega gigante, de la misma calidad, porque es diseño vectorial, ¿correcto? Eso es lo primero que quería aclarar con todos ustedes. Ok, vamos con el siguiente ejemplo, miren, vamos a tomar a esta herramienta círculo, vamos a crear un elixir, ¿bien? Este elixir, le voy a poner un color de relleno diferente, este de acá, que se llama amarillo fuerte, ya está. Ok, tengo una medida, a lo que está, son centímetros, ¿no? ¿Vale? Lo voy a cambiar a, primero, ¿cuánto mide esto? ¿Vale? Aquí le voy a poner, la medida exacta de 10 centímetros, por 18 centímetros, ya está, 10 por 18 centímetros, ¿ok? Voy por acá, lo cambio a, píxeles, estas píxeles, donde está metido, aquí estás, listo, lo cambio a píxeles, cliqueo, recuerdan que era 10 por 18, miren cuánto esto genera en píxeles, promedio de, 1181.1 píxeles, por, 2125.98 píxeles, ¿de qué depende el píxel? El píxel es una equivalencia, a la medida que tú le puedas dar, es una medida, entonces, profesor, ¿de qué depende los centímetros que yo haya, me diseño? Te pregunto, ¿cuánto va a medir tu banner? Vale, busca tu banner, proporciona a cada quien, en su dimensión, en su espacio, que organice, a la creatividad, al sentido, al significado, que tú quieras generar, y decides, ¿de acuerdo? No va a tener sentido, que tú quieras un banner, de 3 metros, para que hagas un diseño de, 10 centímetros, encaja, ¿no? No se va a ver nada, los píxeles igual, son medidas, proporcionar, a acuerdo a lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Más que todo, lo que son píxeles, se usa en lo que es Photoshop, ¿por qué se usan mayormente, las medidas de píxeles en Photoshop? Porque básicamente, lo que uno va a hacer, es tomar medidas, o resoluciones de calidad de imagen, ¿de acuerdo? Igual, en Photoshop, tú puedes trabajar en centímetros, en milímetros, en píxeles, en pulgadas, en la medida que tú desees, igual lo puedes trabajar, básicamente, ¿de qué depende usar, mayor o menor cantidad de píxeles, te pregunto, en este caso, en lo que es Photoshop, tu lienzo, ¿de acuerdo? Tu lienzo, tu área de trabajo, y en este caso, podemos decir acá, tu área de trabajo, Photoshop, tu lienzo, ¿de acuerdo? ¿De qué tamaño va a ser? ¿Con qué finalidad? ¿Quieres hacer un volante? Te recomiendo esto. ¿Quieres hacer un retocón fotográfico? ¿Cuánto miden las fotografías que vas a retocar? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo a ello? Pues dale, todos los píxeles que tú seas, veas necesarios. Tomar en cuenta esto así, mientras más cantidad de píxeles, es mucho más nítido tu trabajo, ¿de acuerdo? Mucho mejor tu calidad de trabajo al imprimir. Mientras tengas más píxeles, cuando imprimas, se ve mejor. Cuando esto lo envíes en un formato de imagen, externo, mucho mejor se va a ver. ¿De acuerdo? No pidas una imagen a cuatro, que se extienda a un tamaño de toda una pared, de cinco por veinte metros, y se vea nítido, en la vida. Te va a ver súper mega borrosos, despixeleados. ¿Por qué? Porque la calidad de imagen es pequeña. Pero si está digitalizado todo, por si acaso, digitalizado y vectorizado todo, puedes ponerte tamaño de un caramelo, para la publicidad de un caramelo, así muy pequeñito, o por un lapicero, un lápiz, ¿de acuerdo? Como para el tamaño de toda una publicidad, muy, pero muy grande, que quieras poner. ¿De acuerdo? A eso es lo que voy. Entonces, los píxeles que son, es otra cosa que una medida. Puedes elegir, ¿por qué cuántos metros? Depende de lo que quieras. ¿Cuántos centímetros? Depende de lo que quieras. ¿Cuántos píxeles? Depende de lo que quieras. Si quieres trabajar con las medidas, ustedes pueden ver acá, ¿de qué depende? ¿O cuántos kilómetros? Depende de lo que tú quieras. Insisto, depende de lo que tú quieras trabajar. Eso va a depender. De recomendación, mientras tengas una medida más amplia, va a ser mejor su calidad de imagen. Pero tomar en cuenta, si tú trabajas vectorizadamente, puedes poner el tamaño muy pequeño, diseñarlo lo más pequeñito posible, e imprimir el tamaño más grande, porque es vectorizado. Vectorizado no pide su calidad de imagen, así cambie de tamaño, bruscamente. Bien, ahora vamos a hacer la práctica de lo siguiente. Miren, acá tenemos una lista de objetos, de formas, de figuras. Lo que vamos a hacer es incorporar el Corel. Una manera muy, pero muy sencilla es esto. Seleccionas el objeto, la forma, la imagen, que por defecto, esto sí es una imagen de mapa de bits. ¿Por qué? Miren, tú lo maximizas, ¿qué pasa? Esto. En gallo, que son píxeles. ¿Qué ellos son píxeles? Si ustedes hacen una pregunta, decir, profesor, ¿por qué recomendaría mayor o menor que 10 píxeles? Mientras tengas más píxeles, es eso, tienes más calidad, más puntos. Mientras tengas más puntos, no es que se vea más lejos, ¿no? Yo quiero resaltar que se vea más nítido. Tienes menos píxeles, pases. No es que esté más grande, se ve borroso. Se ve borroso, eso es lo que pasa. Yo creo que imprimir algo así, como que no es nada llamativo, ¿no? Imprimirlo así, por la nitidez que se puede, por la distancia que tiene, es mucho más llamativo, creo, ¿no? Entonces, esta imagen está grande, se ve mucho más a gusto cuando está tan píxeles, ¿no? Bueno, eso es lo que quería diferenciar, que esto se llama mapa de bits. Cuando tú lo mandas, cualquier imagen vectorial a un formato externo, como este de aquí, que vamos a ver qué formato tiene, clic derecho en propiedades, ahí está el formato que tiene, png, ¿no? va a ser el formato que tengo. Tengo un formato de imagen, ¿ok? Que es formato portable network graphic, ¿sí? Que es el portal network graphic o gráfico de internet portable. Eso quiere decir png. Bueno, en el formato que tú tengas, este es portado. Ahora, la idea es que esto lo queremos tener vectorizado. Vamos a ver cómo vectorizar esto. Muy sencillo. Seleccionamos la imagen y así, mira, no te da ningún problema. Lo arrastras y ya está. Quedó muy sencillo, muy práctico. ¿Ok? ¿Cuál sería la otra manera? Mira, que es, es difícil, pero igual, les indico de la otra manera. Tienes que ir archivo, tú vas a lo cotidiano, que es abrir, mira, bueno, es una imagen, como todo, voy a abrir, ¿no? muy tranquilo, muy confiado, vas con el abrir, bueno, te voy a recomendar, mira por qué, te aviso de antemano, vas, tomas este de aquí, clic, clic, y sale que no se puede y te indica que tengas que importarlo, porque así no se puede. Puedes abrir archivos de Corel, pero no imaginas. Tendrías que volver aquí y ir a importar, que debe estar en alguna parte, por acá se importar, o su atajo, que es control I. Pero es un ratito que cargue, buscas el lugar donde esté, puede ser que lo tengas otro lugar, con tu imagen, ¿no? Lo buscas, y recién, mira, tienes que hacer todo este pequeño pasito. Y, bueno, acá tienes opciones, uno, un clic, y ya está. Opción A, vamos con la opción B. Lo buscas aquí, porque lo voy a borrar, ¿verdad? Ese no va a ir en el ejercicio de hoy. Importar, buscamos por aquí, por allá, esta estrellita, por ejemplo, doble clic, y el otro que puedes hacer es esto. Tú quieres, darle una cantidad. Pero tenme en cuenta esto, acá vas a tener un pequeño percance. ¿Dónde se venido? Porque la imagen es grande. Pero si la imagen sea pequeña y lo expandes mucho, se va a despixelerar, está todo borroso. Y al momento de acercarte, vas a ver esto. Y como que no es nada llamativo, como les digo, ¿no? Ese es el percance. Entonces, son tres maneras. Prefiero la primera manera. ¿Bueno? Listo. Vamos a trabajar ahora. Miren, para acercarnos en el Corel, voy a ponerle el primer así, como estaba por efecto. Encajar en la página, toda la página. Ya está. Tú te quieres acercar a la imagen. Usas el rodillo del mouse, el rolling del mouse. Pero pasa esto, profesor, se puso todo así, con estas pequeñas cuadrículas. ¿Dónde está mi muñeco? Este es mi dibujo, ¿no? Mi robot. Se fue, se perdió. Ya. Para que no pase por este percance, te recomiendo lo siguiente. Ve esta opción, que es la lupa, que está por aquí. O yo prefiero el comando, que es Z. ¿Sí? Prefiero más rápido encontrarlo con Z, porque encontrarlo aquí, está por acá, ¿ves? Está por acá metido. Yo prefiero usar el comando, el atajo, que es la Z. Z solo. Nada más. Bien. Activo con la lupa, con la Z. Sombrero. Quiero que todo este espacio, se maximice. Solo este espacio. Mira, hasta aquí, hasta aquí. Nada más. Suelto, y ya está. Nada más. Vuelvo a repetir. Te juro, todo como está al principio. Incorporo la imagen. ¿Ok? Así estoy, ¿no? Por respecto, así está la herramienta. La primera. La herramienta es el servicio. Puedes ir manualmente, si te parece acá, a buscar la Z, que es la lupa. Vas con la Z. Ponle que de casualidad, entonces esto. Mucho zoom, ¿no? Ya. Presionas Shift. A presionar Shift, tu zoom, se convierte en menos. Un clic, y se minimiza. Nuevamente, tienes el zoom para maximizar. Está con la Z habilitada. Vuelves a seleccionar, y lo maximiza. A lo mejor quieres ver algo mucho más personalizado. Seleccionas tres espacios, y ya. Y si eso está mucho, presionas Shift, un clic, y ya está. Bajas un poco el zoom. Shift, un clic, baja un poco el zoom. Shift, un clic, baja el zoom. Shift, un clic, baja el zoom. Repite, Shift, un clic, baja el zoom. Muy pequeñito. Vas con tu lupita, seleccionas ahí el muñequito, sueltas, ya. Un poquito mejor. Quieres un poquito de espacio, en lugar de seleccionar, y ahí como que está más. Tú vas buscándole el espacio. Dale a la medida que tú veas, que te agrada, que se vea mejor, a tu comodidad para poderlo trabajar. ¿De acuerdo? Repito nuevamente, ULJ deja en su lugar, vas acá, calculas a tu medida, y lo sueltas. Listo. Ya está. Ahora quiero seleccionar la imagen, porque a lo mejor está muy al canto, ni al margen, lo quiero mover. ¿Qué hago? Dos opciones. Uno, vas a la primera herramienta. Se llama herramienta selección. Opción A. Opción B, tienes aún la lupa habilitada, presionas la tecla barra espaciadora. Y está. Yo prefiero eso, la personal. Usar Z, usar Shift y un menos, y usar barra espaciadora. Prefiero yo la personal. Si usted prefiere, puedes ir acá, puedes ir por acá, y es lo mismo. De acuerdo a su criterio y cada uno de ustedes. Bien. Barra espaciadora. A ver. Retrocedo. Ya está. Barra espaciadora. Ahora sí. Algún percance con mi teclado. Ahora, miren, pasa esto. Estoy por aquí. Quiero mover. Quiero subir esto. Y no usar las barras de desplazamiento, necesariamente. Vuelvo aquí a la lupita. Abajo hay una opción que se llama mano, y su atajo es H. Voy con manito, y manito me permite hacer esto. Acomodar a donde tú quieras. Quieres que vaya más para acá, porque a lo mejor tienes otra imagen al costado, o más por aquí, y tienes otra imagen para el otro lado, o quieres que vaya centrado, te acuerdas tu gusto, ¿no? Un poquito más centrado por aquí, o por allá, o por aquí, o más acá. Tú le pones el con manito. Y barra espaciadora. ¿Sí? Ya está. Lo siguiente que te recomiendo es, selecciona la imagen, póngase donde tú pongas, para calar, que voy a hacer justamente calar y calquear, clic derecho, clic secundario, y hace esta opción, que se llama bloquear. Yo te recomiendo, haz esto. ¿Por qué? Si tú me haces bloquear, mira lo que pasa. Ya, pones tu muñequito por aquí o por allá. ¿Listo? Vas con lo primero. Quieres generar su cabecita el muñeco. Vas al delixir, o el atajo que es F7, tu gustes. Esto lo hago mención, porque puede ser que en algunos, nosotros que trabajemos con la lacto, a lo mejor hacer barra espaciadora, ustedes vieron, hace un momento no funcionaba, no reaccionaba. Puede darse con la lacto, por el tiempo de uso que tengamos. Puede ser. ¿De acuerdo? Con el teclado también puede pasar eso, ¿no? Entonces, una opción más segura, vas acá, dependiendo del hardware que tengamos. Ok, vas acá, dibujas, sueltas, barra espaciadora, porque si no, vas a estar otro círculo, otro círculo, pero ahora yo quiero mover, pero quiero círculos por todo lado, al fin no me he llenado de, de circunferencias, y no he hecho nada como el muñequito. Ok, por eso recomiendo, barra espaciadora. Segundo punto. Mira, ¿qué pasa? Yo el muñequito, como veis, yo no lo he bloqueado, intencionalmente no lo he bloqueado. Yo le digo, selecciona todos los círculos y bórralos, pero lastimosamente, si estás con un muñequito seleccionado, corres el reloj que lo puedes borrar el muñequito. Perfecto, no lo seleccionó el muñequito, no lo borró. No lo borró, puedes borrar el muñequito. Segundo detalle. ¿Qué pasa? Vuelves tú otra vez, dibujas solamente el circulito. Ya está. Por aquí está el círculo. Vas con tu barra. Ya está. Sin querer que venga, a lo mejor, tú no mueves el círculo, que puedes mover el, y te mueves el muñeco, o tu modelo. Y, no, pues ya no es mover el modelo, sino mover lo que estamos dibujando, ¿no? Entonces, para estas cositas, puntual, control, receta, o esta flechita para expresar, yo recomiendo, primero, bloquee. Es mi recomendación. Primero bloquee. ¿Sí? Insiste en muchas diferencias cuando uno trabaja con otro software. ¿De acuerdo? No es el caso. Entonces, nos acercamos también con el rodillo del mouse. Podemos deslizarlo por acá, y con el rodillo del mouse. ¿Ok? Un poquito más. Ahí está. ¿Qué puedo hacer esto? Miren. Esto lo llevo un poquito más arriba. Esto un poquito más abajo. Y si le falta, o le sobra, por aquí lo robamos. Y esto por aquí también. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ven? Ahora, si tú eres, como la perspectiva de equipo personalmente, bien detalloso en que encaje, pero muy, muy pegado a la letra esto, con la fecha y direccionales lo puedes mover. Lo puedes mover con la fecha y direccionales. ¿Sí? Lo puedes mover con la fecha. Ahora, si algo así se pasa demasiado brujo esto, lo que está pasando ahorita, ¿de acuerdo? Puedo hacer esto, vas acá a la medida. ¿Ok? Para comenzar, está en píxeles, lo voy a modificar, lo voy a modificar nuevamente, lo voy a dejar en centímetros, listo. Esto lo selecciono, y ahora sí. Miren, ¿qué diferencia? Miren, cuando lo mueves con centímetros, se mueve muy detalloso, muy, muy, pero muy, a la medida, ¿no? muy puntual, ¿no? Ahora, mira, si lo voy a cambiar, por ejemplo, a metros, no sé qué pasa aquí. A ver, selecciono el objeto primero, lo muevo, ah, bueno, igual lo mueve en el otro, sí, lo muevo un poco más bruscamente, pero esa es la misión del caso, ¿no? Listo, igual, lo dejo en la medida que voy a trabajar, que les recomiendo que son centímetros. Ya está, volvemos al principio. Nos falta, como vean, un pedacito acá, ¿qué puedo hacer? Seleccionamos el objeto, y acá. A lo que hice 1.60 y tanto, lo pones, por ejemplo, 1.71, Enter, crece un poquito, si le falta acá, tú puedes tantearle, por eso queda, aquí te ve cada uno, ¿verdad? Si quieres muy detalloso, quieres que quede exactamente la media, acá puedes ir jugando con ello, con las medidas de la anchura, de la anchura del objeto, ¿ok? De la anchura, esto, ahora sí, ¿qué te pasó? Control-Z, todo vuelve a normal. Igual, por ejemplo, acá la altura, ¿no? Le falta un poquito, mucho tiene, de 1.305, 1.2, como que mucho, 1.28, a lo mejor ahí, y así, tú los puedes tantear, eso queda netamente al criterio de cada uno, enseño cómo hacer eso, vamos con lo siguiente, miren, con lo que es su cuerpo, vamos a hacerlo muy sencillo, miren, vamos a seleccionar un rectángulo, o el F-C, como tú quieras, me acerco un poquito más, aquí, con el rodillo del mouse, dibujas un pequeño cuadradito, que se le hace, intencionalmente lo voy a hacer muy grande, intencionalmente, barra espaciadora, toma esos cuadrantes, estos nodos, y así, lo vas calibrando, lo vas calibrando, y ya está, ¿sí? Igual por acá, lo calibras, pero pasa un detalle, ¿cuál es? Que si vamos, su cuerpo, no acaba, con los vértices, así, angulares, o en punta, sino acaban, circulares, que vamos a hacer, esta opción se llama, esquina redondeada, seleccionas tu objeto, tal como está, nada más, vas aquí, y le agregas un poquito, mira, que poquito a poquito, se le comienza a aparecer mucho, ¿ahí está? Ya parece que está bien, si quieres, un poco más, un poco menos, queda tu criterio, ya está, lo siguiente, lo más fácil que queda, bajo esto, si quieres, para ser más detalloso, H, activas manito, baja así, con mucho cuidado, y cautela, cada quien tiene, su gusto de trabajar, ¿no? Vas ahí, lo pones, tranquilo, así que nada, te desconcentre, barrita, para seleccionar, o herramientas de selección, cliqueas, por si acaso, mi intención, es duplicar, no mover, estoy moviendo, con el clic izquierdo, por aquí, por allá, para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, como yo no lo quiero, mover, mi intención es duplicar, sin dejar, el clic izquierdo, estoy moviéndolo, le doy, solo una vez, le aporto, con el clic derecho, y está, ¿qué hice? Dupliqué, duplicado, esto puede ser lo siguiente, esto lo pongo por aquí, esto lo pongo por allá, y está, ¿sí? Ahora, esto, igualmente, H, lo pongo por aquí, ¿ok? barra espaciadora, ¿ok? Ok, entonces, seleccionamos nuestro objeto, lo movemos, para un lado, para el otro, o el clic izquierdo, para duplicar, clic, derecho, ¿sí? ¿ok? Bien, entonces, seleccionamos el objeto, aquí, le disminuimos un poquito por acá, esto un poquito por allá, ¿ya está? H, manito, ahí, para dejar con comodidad, barra espaciadora, y esto por acá, esto por ahí. Ahora, lo primero, si vemos, aparte que le falta espacio, está demasiado, demasiado la curva, va, por acá, le voy a restar, y mira, como de a poquito a poquito, se va juntando la parte superior, ¿eh? De a poquito a poquito, ¿ya está? Ahí puede ser, va, queda, disminuyo con el rodillo, bajo un poquito, lo acomodo, puede ser con la manito, otra vez subo por acá, ya está. Igual, solamente tomo el largo, o, prefieren, nuevamente, tenemos un rectángulo, genera tu rectángulo, si prefieres otro dibujarlo, y una persona, prefiere tomar solo uno, barra espaciadora, o esta herramienta de selección, por acá, por aquí, y ahí lo calibra, ¿ya está? Igualmente, le da sus bordes rondeados, como si le vas buscando el lado, ¿no? A ver, ¿dónde acá? Ahí, puede ser, el otro, como es similar, cliqueas, lo mueves, con clic izquierdo, ya, ahí está, ahí va a ser, clic derecho, una vez, ya está, muy bien, manito, H, baja con tranquilidad, barra espaciadora, herramienta de selección, cliques, nuevamente, mueves, con clic izquierdo, yo no quiero mover, quiero duplicar, entonces, le busco ahí el lado, como se dice, y clic derecho, quedó, cliqueo, lo vuelvo a mover, con el izquierdo, le busco el lado, quedó, muy bien, clic derecho, y ya está, ahora, H, manito, bajo un poquito, y, por aquí, ya está, barra espaciadora, cliqueo, nuevamente, repito lo mismo, una y otra vez, clic izquierdo, lo llevo por acá, ¿sí? por aquí nomás, que no se quede muy abajo, clic izquierdo, y como lo quiero duplicar, clic derecho, esto, lo adjunto por acá, ahí queda bien, esto por acá, y queda bien, ¿listo? el resto, sí, duplico, tal cual, le quedo su piecicillo, por aquí, y ya está, ¿ya está? ahora, vamos a ver, ¿qué le falta? las rodillas, ok, cliqueo en el círculo, UF6, bueno, el círculo no, si no se denomina, herramienta el IXE, ahora, aquí es la circunferencia, presionas control, control, te permite, mira, hacer, un círculo perfecto, si no es control, puedes hacer esto, yo no quiero esto, quiero un círculo, control, y la diferencia, control, hace una circunferencia, pero como vemos, esto no es un círculo, tiene más, un aire un poco ovalado, por acá puede ser, esto, cambia es la herramienta de selección, o barra espaciadora, tomas de este nodos, y ya está, listo, tienes uno, más y sobra uno, yo bien podría haber hecho esto, creaba toda una pierna, duplicaba, y ya está, le muestro ahorita, no voy a acabar esto, ya que lo hice uno por uno, para explicar de mi detalle, ya está, miren, podría haber hecho esto, seleccionaba toda una pierna, lo movía por acá, lo duplicaba por ahí, y ya ha hecho, lo agrupaba, o así nomás, como estaba, para no ser tan complicado, y ve esta opción, que se llama reflejo horizontal, ¿qué hace esto? esto, ahí está el otro piernito, muy sencillo, ¿no? pero bueno, quería explicarles paso a paso, cómo llegar a ser cada uno de ellos, pero bueno, ¿estamos? borro, vamos por aquí, vamos a ver, ¿qué falta hacer? ok, los brazos, y lo demás, ok, igual, voy a guiarte su cuello, le voy a duplicar su cuello por acá, para ver más cómodamente, como le dije, Z, o más por acá, si no te acuerdas, zoom, edicionas todo ese espacio, y sueltas, ya está, selección, siempre selecciono, ¿sí? no se preocupen, estas cuadrículas, supongo que será por la resolución de mi pantalla que salía, no se preocupen por ello, vale, vamos por aquí, haces esto, acá se recomienda esto, búscale el espacio que llevaría más o menos el brazo, sería de por aquí hasta por aquí, un poquito más a lo mejor, ya, ahí, un poquito más delgado, a lo mejor sea esto, ahí está, ya está, búscale, como se dice por su lado, esta es la medida, y recién haces esto, una vez más leas clic, se ha prestado opciones de giro, recién giralo, recién giralo, gíralo, llégalo a donde esté, suéltalo, clic afuera, ahora sí, otra vez seleccionarlo, ahora sí, muévelo, y ahí, ok, está, muy parecido, clicadas, voy a dejar con salito, y cierro, clic derecho, la misma herramienta que enseñé, esta que te permite reflejar, ya está, ya tienes el otro hombro, como que le falta un poco, ¿no? vale, clic, y le giramos un poquito ahí, clic abajo, vamos a clickear, y está, como que le falta y le sobra algo, no se preocupe, eso es lo arreglo en los documentos, no se preocupe, vemos ahí, esto clickeamos nuevamente, aquí, clic izquierdo, y con que duplicamos, con clic derecho, sin soltar el izquierdo, claro, sin soltar el izquierdo, clic derecho, ok, o el rodillo le doy zoom, lo pongo por aquí, lo pongo por acá, lo pongo por aquí, ya está, si le falta, vale, le agrego, le quito, más bien, necesitaba agregarle, ya está, listo, ya está un brazo casi completo, y para esto, bueno, para no tener que dibujar, puedo tomar tranquilamente esto de acá, lo duplico, practico lo aprendido, duplico, le doy por aquí, le doy por acá, listo, estoy aquí, le bajo un poquito, y ahí está, un poquito más, y ya está, listo, ya tengo un brazo bien, vamos por el otro lado, a trabajarlo, acercamos con, la ruedita del mouse, y ahí está, vamos a trabajar esto, le falta bastante, le sobra bastante, ¿no? listo, entonces, ¿qué haría yo? esto, lo pongo por acá, y si vamos acá, tiene un ángulo, ¿por qué miren? ¿por qué les recomendaría que lo vuelvan a diseñar? miren, si tú vas acá, y esto lo agregas, esto va a agregar, pero a proporción de, tanto, alto como ancho, miren, vamos por acá, alto y ancho, encima se vea más curva, más por acá, más curva, al final se queda más, pero super, ¿bien? cambia una desproporción, tremenda, entonces, lo elimino, lo corto, vuelvo a diseñar todo otra vez, por acá, quiero una mente, un rectángulo, calculo más o menos cuál sería su proporción, por ahí más o menos, ¿está? su altura también, por ahí le das, otro clic, listo, giro, y ahí está, clic acá, lo pongo por aquí, un poquito más, como que lo giraría, por aquí, y ahí estaría un poquito mejor, listo, voy acá, y le pongo un poco de borros, ya está, le falta, no se preocupen, eso también lo arreglo un momento, pero está un poco mejor, a lo que sabe el otro, voy por acá, lo muevo, y lo giro un poco por aquí, ya está, pongo por aquí, clic una vez más, y otra vez giro por allá, otra vez giro, y giro, y sigo girando, ya está, por el efecto, le faltan ambos casos, ya, listo, voy a hacer una herramienta más para ello, miren, nuevamente, lupa, y ya está, barra espaciadora, un poquito más, aquí, ahí está bien, miren, cómo voy a arreglar estos dos, para que se vean mucho mejor, y encajen, están muy desencajados, muy muy desencajados, clickeo, lo primero que hago es esto, clic derecho, convertir a curva, o control Q, como guste, igual otro, clickeo, clic derecho, convertir a curva, ya está, aparentemente no pasó nada, problema, vale un poco de zoom, poner esto por acá, más fácil con la manito, ¿no? Una vez que está en curva, puedes ir a esta herramienta, a la segunda herramienta acá, que es la herramienta forma, o el atajo F10, que hace con forma, esto, mira, cómo esto va a quedar, clickeo, nada más en cada nodito, estos puntitos, lo puedes llevar a donde tú quieras, como tú quieras, al momento que tú quieras, y mira qué fácil, ahora esto, que está un poco desubicado, se ubicó a la perfección, ¿sí? Acá como que le falta un poquito para arriba, a lo mejor, ok, yo haría esto, selecciono ese nodo, con la flecha direccional, y ya, quedó, exacto, ni más, ni menos, voy con el otro, este acá, clickeo, este nodo, un poquito por aquí, este un poquito por acá, es igual, así, poquito a poquito, lo voy a arrancar, pero queda exactamente a lo que tú deseas, ni más, ni menos, ok, voy por acá, bueno, esto por aquí, miren, si encaja, exacto, un poco de paciencia, encajó, arriba, que no queda, ni queda, ¿no? Si quieres, bueno, muy detalloso, selecciona flecha direccional para arribita, para el costadito, o para aquí, y ya está, quedó, encajó, barra espaciadora, ah, me olvidé la manito, me estaba olvidando una mano, duplico su manito, lo llevo por aquí, y, ya está, si quiero ver que todo eso está bien, ¿listo? ¿Qué puedo hacer? De una manera muy sencilla, si no quieres hacer todo ese proceso, control A, ¿segundo? ¿Puede ser control A o hacer esto? Es lo mismo, es lo mismo, por su caso, clic derecho, agrupar, control G, ¿ok? ¿Cuál es la ventaja de esto? Ya es un muñequito por acá, este que estaba bloqueado, lo desbloqueamos, lo dejamos por ahí, o lo eliminamos, porque en fin, ya no va, seleccionamos nuestro muñequito, que estaba aquí, y mira lo que puedo hacer, gracias a que esto es, una imagen vectorial, vectorial, toda la página, nuestro muñequito, lo puedo expandir, a ver nuestro muñequito, de tamaño familiar, ya está, no tiene color, clickeamos en cualquier lugar, todo está agrupado, vamos acá, siguiente punto, con clic izquierdo, le damos relleno, un relleno blanco, un relleno arena, un relleno, melocotón, o el que ustedes quieran, cualquier modelo, cualquier modelo de relleno, ¿de acuerdo? del que ustedes prefieren, del color que ustedes quieran, y está, ¿quieres duplicar? Clic izquierdo, luego una vez, clic derecho, y cambia el colorcito, tienes robotitos de colores, otra vez, clic derecho, y tienes otro colorcito por ahí, y si está muy grande, a lo mejor, lo puedes empequeñecer, tienes un robotito muy chiquitito, te adoran por aquí, te adoran por allá, este error es por aquí, y este error es por acá, y si quieres otra vez, lo duplicas, y tu muñequito, tu robotito, lo puedes volver nuevamente, tamaño familiar, y ¿por qué no pierdo su calidad de imagen? porque es imagen vecto-merial, pero miren, a eso que tenemos, le voy a agrandar más, ¿sí? otro ejemplo, muy al margen de esto, para que vean, lo voy a cambiar a metros, ¿sí? para que tenga 5 por 3 metros, ¿ya? miren, esos muñequitos pequeñitos, los voy a poner a tamaño, de metros, ¿cuántos metros mida? pero ahí está, recomendación, que no salga de tu área de trabajo, eso sí, porque si no, cuando lo imprimas, no va a salir, pero ahí está, miren, de la que era pequeñito, ahí está gigante, y tú ves, están nítidos, no hay nadie que tenga píxeles, nadie que esté borroso, ni nada por el estilo, ¿ok? de esa manera, podemos diseñar, muy cómodamente, muy tranquilamente, si queramos ver todo a tamaño completo, para finalizar esto, F4, y ni más ni menos, muy bien, que no se veía, no se veía, Gracias por ver el video.